Si tú piensas de alguna manera que por ser DPS no te invitan y no te puedes equipar porque no todo es hacer Mítica 0, yo le acabo de mostrar justamente ahorita un suscriptor que tengo que quiera hacer Mítica 0, pero o sea yo tengo 250, ponle tú 250 de ítem level, 249 de ítem level y solamente he hecho dos Míticas 0 que es la bóveda azul y es el ataque a Notcon, vale, tengo poquitos ítems 372, tengo un espaldar 372, tengo una cintura 372, y tengo unas muñecas 372, 3 ítems 372, de ahí en fuera todos los demás ítems son azules, son verdes, tengo todavía anillos de Shadowlands y tengo armas 347 cuanta, o sea literalmente ahorita mismo en esta semana no hay excusa para no poderte equipar, sáquense de la cabeza eso de es que no me equipo porque no voy a Mítica 0, no me equipo porque no me invitan a los grupos, no me equipo porque soy DPS y no me invitan, no es cierto wey. Ay no mames, no mames. Yo estoy con un War Furia que sí claramente me puedo cambiar a tanque que lo hago para entrar a las Míticas 0 porque es más rápido, pero no es excusa wey, no hay ninguna excusa de nadie para no equiparse. Todas las misiones de las nuevas zonas, de todos lados, de todas las tramas, al final te dan objetos 349, 353, te dan objetos incluso 363, matarrares que están aquí, aquí también te puede servir, los asedios de fuerte matadragones y esto también te ayuda, te pueden dar buen nivel. Escúcheme, hay una capa que está aquí en la guardia de obsidiana que es 3389 si no estoy mal y hay un anillo que está aquí en Trecho Azur que es 389 también. Si ustedes grindean esas dos zonas van a tener dos ítems 389 sin necesidad de haber hecho Míticas 0. Así que si alguien piensa por alguna razón que no los equipan porque no los invitan a Míticas 0, es mentira. O sea, te puedes equipar perfectamente 353, 355, 360 haciendo solamente contenido de los mapas, que es lo que yo estoy haciendo. Ya después, antes del reset, voy a tratar de hacer este Míticas 0. De hecho, hoy voy a hacer Míticas 0, por eso es que les digo que las Míticas 0 o las Dungeon las dejen hasta el final porque realmente no son como que... Para los que no los invitan, por ejemplo, no son tanta prioridad por lo mismo, güey. Es una opinión, una opinión mía. A mí me ha ido, güey.